Hola, este es Rubén y quiero darte la bienvenida a un breve vistazo acerca de lo que es el Canvas Funnel Builder. Vamos a agregar un nuevo embudo. Vamos a ver en cuántos minutos lo podemos hacer. Aquí nos está pidiendo la descripción, el título del embudo. En este caso le vamos a poner un embudo de muestra. Descripción de ese mismo embudo, vamos a usar el mismo nombre, embudo de muestra. Vamos a dar el botón para crear nuestro embudo, aquí al siguiente. Así de rápido nuestro sistema te puede crear todo un embudo completo. Ahorita lo vamos a editar, pero mira lo que tenemos. Puedes empezar de en blanco. Tenemos también ya la plantilla de un embudo para un webinar, un embudo para un webinar con membresía, para un libro gratis, para un libro gratis con una venta, para upsells y downsells, para lanzamiento de un producto, para lanzamiento de un producto con área de membresía, lo que le llamamos un Squeeze Funnel. También puedes crear un Tripwire, un Tripwire con área de membresía, lo que es el Customer Journey, una simple venta en línea o haz crear Split Test. Vamos a empezar con el embudo de un webinar. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar crear. El sistema nos crea el embudo completo. Ya está hecho para ti. Ahora solo es de editar los detalles. Vamos a ver cómo es este embudo y cómo lo podemos editar y agregar algunas cosas rápidamente. Sabemos que estamos trayendo tráfico a una página de registro, pero no estamos seguros qué titular debemos de usar o cuál va a ser el mejor. Fácilmente podemos crear un Split Test y lo hacemos de esta forma. Seleccionamos la primera página de registro de webinar, le damos al botón derecho en el mouse y le damos a crear un Split Test. Y así de rápido se nos creó una segunda página para nosotros poder correr tráfico y saber cuál de las dos nos está convirtiendo mejor. Esos datos los tenemos también y ya te enseño cómo los vamos a accesar. Aquí tenemos el formulario. Este es el formulario que está conectado al autorrespondedor. Y aquí fácilmente tú puedes agregar la lista y más correos. Digamos que lo que queremos hacer es agregar tres correos para que las personas no fallen al evento que nosotros vamos a dar. Le damos al botón derecho sobre formar. Vamos a editar el elemento, usar el servicio. Vamos a escoger la lista. Ya están las páginas del pendiente, las páginas de la configuración. Y ahora vamos a decirle que queremos crear la campaña. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar embudo de muestra y vamos a agregarle tres correos más. Y esto es para futuros contactos en nuestra lista. Vamos a crear. Y en el botón de abajo lo podemos bajar de tamaño y podemos mover el lienzo hacia arriba. Y podemos ver que ya tenemos los tres correos que nosotros le pedimos a nuestra lista que agregara para esta campaña. Ahora veamos. Tenemos aquí la confirmación. Tenemos aquí la página de registro. Pero queremos captar personas cuando salen o tratan de salirse de nuestra página. Queremos tratar de captar ese registro. Le podemos ir sobre la página. Le podemos dar los tres botoncitos de aquí arriba. Nos abre un menú y aquí añadir una aplicación. Le podemos dar y decirle que queremos crear una ventana emergente. Un pop-up. Surgir. Y aquí en acción es cuando la persona trate de salir de la página. Queremos crear un pop-up. Y aquí lo tenemos ya. 100% creado. Ahora vamos a entrar a editarlo. Pero por ahora ya lo hemos creado. Mira cómo va el flujo de nuestra campaña. Esta es la página del webinar. Ahora, ¿sabes qué? Cuando termine el webinar queremos venderle algo al cliente. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir otra vez a los tres botones. Vamos a dar clic. Vamos a ir a crear una aplicación. Y vamos a agregarle un checkout. Mira aquí tenemos ya el checkout. Lo traemos para acá. Le vamos a dar editar elemento. Botón derecho. De hecho, aquí le vamos a llamar que vamos a vender papel. ¿Y a cuánto lo vamos a vender? Vamos a vender el papel a 10 dólares solo por este momento. Y aquí tenemos, podemos crear nuestra página de éxito. Podemos crear nuestra página de un downsell. Pero por ahora vamos a dejar el checkout aquí. Y ahí lo tenemos. Aquí está el checkout. Aquí está el webinar. Y tenemos nuestro embudo. Si queremos hacer más detalles de cómo van las conversiones, personas que caigan en la primera página, que van para una segunda página, el porcentaje de las personas y las conversiones de una página a la otra, lo hacemos en estas reditas que tenemos aquí a la izquierda. Configuración de tu website. Aquí podemos ver los datos de conversión del embudo. Podemos ver la tabla y podemos ver más estadísticas. Así como esto. Y este es un breve vistazo acerca de cómo tú fácilmente puedes crear todo tu embudo en el Canvas Funnel Builder. Ahora, ¿sabes qué? Lo podemos guardar. Lo hemos guardado con éxito. Al exportar el embudo, lo que nos da es la habilidad de escoger un color. Y esto es para el tablero principal. Este es el color de fondo. Se lo agregamos. Le damos a exportar. Nos va a pedir que le demos un nombre. Vamos a ponerle embudo de muestra. Lo tenemos acá. A regresar a la casita, al home. Aquí en este botón, subir miniatura. Aquí es donde nosotros escogemos la miniatura que acabamos de crear, que fue esta. Le damos acá. Y ahora ya podemos distinguir nosotros nuestros embudos cuando tengamos varios en la plataforma. Espero que esto te ayude. Este es el constructor más versátil que existe en el mercado hoy en día. Gracias.